De manera simultánea, cerca de 400 detectives llegaron hasta un domicilio en el sector Lomas de San Sebastián en Concepción y hasta una casa y tres locales comerciales en Hualpén. Vecinos de estas zonas alertaron de madrugada que se oían helicópteros sobrevolando a baja altura y que había un procedimiento relevante en curso. De esta manera se detuvo a Jorge Espinosa Zapata, conocido como El Palta, considerado el cabecilla de una organización dedicada al narcotráfico y que blanqueaba dinero con locales comerciales de diversos giros ubicados en Hualpén. El alcalde de la comuna, Miguel Rivera, señaló que los consejos comunales de seguridad se habían alertado de situaciones como esta. Son temas que venimos nosotros planteando hace mucho tiempo, nos llama poderosamente la atención de que en la comuna de Hualpén circulen muchos vehículos de alta gama, no sé, botillerías o locales comerciales, no es cierto que a grandes vistas son locales comerciales como que los sacaran de otros lugares, digamos, entonces efectivamente algo raro hay. Uno de los locales allanados, la botillería Los Compadres, ubicada en la esquina de Suiza con Bélgica, se encuentra cerrado con un adhesivo de la PDI en su puerta, dando cuenta de la incautación. La investigación a cargo del fiscal Rodrigo Bascuñán es reservada, por lo que ni el Ministerio Público ni la Policía de Investigaciones han entregado hasta ahora los antecedentes del procedimiento. La delegada presidencial en el Bío Bío, Daniela Dresner, valoró el despliegue realizado por la PDI en este caso, aunque tampoco pudo referirse en detalle. Nosotros todavía tenemos prohibición de comunicar respecto de este procedimiento, lo único que sí les puedo contar es que efectivamente es un procedimiento bastante amplio, con gran presencia de agentes en distintas comunas de la región del Bío Bío y también de otras regiones, y que fue realizado por la Brigada Antinarcótico. Nosotros, desde luego, felicitar el tremendo trabajo que hace la Policía de Investigaciones constantemente. No se ha podido conocer cuántas personas fueron detenidas finalmente en este operativo, uno de los más importantes realizados en la zona en el último tiempo para desarticular, en este caso, un grupo que también tuvo relación con hechos violentos ocurridos en los últimos años en la comuna de Hualpén.